Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien. En este video particularmente quería mostrarles esto. Este es el video, bueno, obviamente en este caso todavía no está hecho de la forma correcta, ¿no? Pero, si nos fijamos, esto es lo que vamos a hacer más o menos en una serie de videos que pretendo hacer. Vamos a ver esto, cómo hacer que un personaje se mueva de derecha a izquierda y haga un salto. La animación de salto todavía está mal colisionada, mal hecha todavía. Pero, digamos, en principio lo que vamos a hacer es el movimiento del personaje. Derecha, izquierda, bien. Esto va a ser hecho en 2D, en scroll lateral, si se fijan, el movimiento es scroll lateral, de derecha a izquierda. O sea, en el eje horizontal únicamente, ¿bien? Para hacer una especie de juego, si vamos al caso, un juego como un juego de plataformas o algún juego de estilo que no tenga una profundidad, ¿bien? Entonces, yo ya estuve, hice un video, el primer video de esta serie y es un video que me duró cerca de 30 minutos, ¿bien? Entonces, el detalle es que, seguramente, es que, díganme ustedes, yo, alguien, acá personas me dijeron que quisiera hablar de videojuegos, ¿bien? Entonces, ¿qué prefieren? Que hagas una lista de videos en donde voy explicando, ya le digo, yo, particularmente, lo que voy a hacer es que, después que yo subo este video, yo voy a dejar el enlace a una carpeta en Drive, donde están los assets de este juego, ¿bien? Que yo sé para este juego, y, en este caso, están también los, va a estar el enlace al primer video, que es en el que, en el de iniciación, ¿bien? O sea, en el que vemos la interfase y aprendemos lo primero, que es, básicamente, es hacer las animaciones, y, todavía, en este caso, todavía, para el segundo video, lo que va a quedar es hacer el script que haga el movimiento, ¿bien? Y, después, seguramente, voy a ir agregando algunas cosas más, como, seguramente, el salto, mejorando el salto, ir haciendo el salto, y, seguramente, recolectar ítems, un montón de cosas. Por lo tanto, ya le digo, va a quedar esa carpeta donde van a estar los assets, ¿bien? Y, que ustedes puedan descargar, y hacerlo exactamente igual que yo, ¿bien? En el video, no uso, yo, en el video, no utilizo este background, sino uso otro, ¿bien? Pero, particularmente, tenía que ser este background, porque, si nos fijamos, este background, es más largo, ¿bien? Este background, yo lo pude extender, para que el escenario quede un poco más largo. El background que yo probé, en el video, en el video que ustedes vieron, es un background cortito, entonces, tenía que ser una cámara fija. Como yo quería que la cámara se moviera, se pudiera mover, elegí un background un poco más largo, un poco más extirado, ¿bien? Ok, ya le digo, después, ustedes van a ver, yo lo voy a poner como no listado, en principio, y ustedes díganme, los que se animen a verlo, el video, díganme, si les parece bien que haga un video, ¿bien? O si les interesaría más que si era una especie de directo, ¿bien? De media hora a una hora, cada capítulo, ¿bien? Donde, particularmente, de última, vaya respondiendo algunas preguntas también, ¿no? Si me dicen lo del directo, bueno, ok, haríamos ese primer capítulo, lo haría de nuevo en directo, ¿bien? ¿Para qué? Porque ya le digo, capaz que, el detalle es que, yo haciendo un directo, si me equivoco, corrijo sobre la marcha, y si alguna persona tiene alguna duda, ¿bien? Me puede preguntar en el momento, ¿bien? Seguramente lo voy a hacer en directo, lo voy a hacer en YouTube también, ¿bien? Pero, no sé, yo le digo, díganme, vean el video, el detalle es que yo traté de hacer lo más corto posible, pero menos de 30 minutos no lo pude hacer, ¿bien? Porque si no tenía que segmentar demasiado, ¿bien? Entonces yo pensé que en el primer video, ok, en el primer video ya, el personaje iba a estar puesto en el escenario, y ya tenía las animaciones básicas, ¿bien? Y por eso es que me llevó 30 minutos hacer ese video, ¿bien? Capaz que yo soy más de la idea de que se hace un directo, ¿bien? Eso díganmelo ustedes, ¿qué les parece? Hacer un directo de media hora, una hora, más o menos, en donde yo puedo ir haciendo y voy contestando preguntas, ¿bien? Y bueno, esto sí sería todo, ahora sí nos vemos en la próxima, hasta luego.